En los bufis, hija A ver, pero pa' que ves, a que me las diga De que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sómplasme! ¡Sómplasme! ¡Hola, hola! Y sabes que ya me voy No me detengas, por favor ¡Monitor, monitor! Se mueve mi decisión Te dejo libreos Sabes que te quiero tanto ¡Que te tengo el pollo, porque te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Gustavo! Fíjense, fíjense Me las voy a dar Voy a decir Amor fingido Amor fingido Recuerdo la noche Que te dijo ¡Eh, eh, eh! Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Que pensé matarlos Pero no podré ¡Tomparon la firma! ¡Llegó al todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aunque no se me acabe Tú me vuelvo en mí No lo voy a borrar Porque me quiero tanto Aunque me duela el alma Te dejaré de amar ¡No, no, no! ¿Aquí está mejor la foto, Brieman? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Igualito, igualito! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Priman! ¡Acusado! ¡Por qué! ¡Ya te digo reemplazo! ¡No cante libre, no cante recio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Priman, agárrate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que ya me voy? No me detengas, por favor Esta fue mi decisión Te dejó libre, por favor Y la voz la hay al frente Sabes que te quiero tanto Pero me sé muy por otro No me sé muy por favor Ya tengo las explicaciones Te las voy a dar ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amor fingido Ante todo no dejes de capela Capela, capela, capela ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amor fingido Recuerdo la noche que te di con él No te quiero tanto Prima te colabora Crima te colabora Literal Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Pero en mi no lo voy a borrar Porque te quiero tanto Arturo Esteban